¿Qué más muchachos? Hoy en la caminata Algunos me dicen que por qué no corro, que por qué camino Que porque yo quiero caminar Otros pueden correr Rico A propósito de eso que le dicen a uno Hoy quiero hablarles, Eli A todos De ese encuentro Que uno tiene con personas que no ve hace mucho rato Ese encuentro con gente Que había desaparecido De tu vida O no sé Porque hay personas con las que uno se encuentra Y lo primero que le dicen a uno cuando lo ven es ¿Qué te habías hecho? Uy, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás de mal? ¿Qué sucedió? Ese encuentro negativo Usted sin desayunar Sin trabajo Sintiendo que la vida Es ingrata Y se encuentra con alguien Y lo primero que expresa es algo negativo ¿Por qué hay que ser negativo? Póngase en la tarea De imaginarse Que usted se encuentra con alguien Y cuando esa persona viene Usted le dice ¿Qué hubo, hermano? Como lo veo es bien Hermano Pero chévere No, mira La verdad es que no me ha ido tan bien Me ha ido mal Sí, pero yo te veo Vos sos un berraco Vas a salir adelante Fresco Que la vida cambia No te preocupes A veces esa persona no se va mejor Y el encuentro fue bonito Además, ¿quién somos nosotros? Para estarle diciendo a las demás personas Que lo ve mal Que qué te pasó Que qué te habías hecho Que dónde andabas Nosotros no somos nadie Para hacer eso Nosotros estamos hechos Aquí En esta vida En este universo Para siempre expresar cosas bonitas Para hablarle bien a los demás Para decirle a los demás Que puede lograr Muchas cosas que se ha propuesto No para cortar sueños Y mucho menos para lastimar Un abrazo para todos Y siempre la fe puesta arriba